¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, se está liando pero fuerte, ¿no? O sea, Rocío Carrasco la han rescatado Estaba medio en el fango, como ya dice muchas veces Que salió del fango y tal Bueno, pues la audiencia le había dado la espalda Pero la famosa llamada esta Pues bueno, esta piensa que ha vuelto a la televisión otra vez Porque la gente lo quiere Bueno, lo único que la gente quiere es saber si es verdad Lo de la llamada es que se vuelva a su casa con Fidel Porque la verdad que no la quiere nadie ni empatiza Pero ya que ha vuelto, pues dice Voy a dejar algunas perlitas, ¿no? Y a mí esta me parece brutal, ¿no? O sea, se dirige mirando a cámara esta tarde en Sálvame Y le dice a Olga Moreno Que le ha robado el amor de sus hijos Y que ella ha sido cómplice O sea, lo leo otra vez Me habéis robado el amor de mis hijos Y tú has sido cómplice O sea, mirando a cámara a Olga Moreno Que yo personalmente, desde fuera, como espectador Creo que tendría que la guerra que tenga con su ex marido Porque tiene obsesión con Antonio David Tendría que aparcarla y decir Gracias que por lo menos Ya que para ella Antonio David es un ser Se juntó con una buena mujer Y con esta mujer no les ha faltado de nada a mis hijos O sea, tendría, yo creo, personalmente tendría que besar Por donde pasa a Olga Moreno Porque siempre se ha comportado como una señora de los pies a la cabeza Fin Pero bueno, vamos a ver en la noticia Pero antes de ver en la noticia Os invito a todo el mundo Que os suscribáis Suscribiros, chicos Dadle un buen like Compartir este vídeo Y dejar un buen comentario Que es totalmente gratuito Ya lo sabéis Bueno Rocío Carrasco ha estado durante la tarde de hoy en Sálvame Respondiendo a todo lo que se ha dicho Y entre esto a la entrevista de Olga Moreno ¿Vale? Telita, ¿eh? Rocío Carrasco reacciona a la entrevista de Olga Moreno ¿Qué digo ante semejante Sandez? Dice que no ha visto el documental Pero ella ha vivido esos 22 años Y ha sido cómplice de esos años Y sabe que lo que cuento es real Está mintiendo No sabe no hacer otra cosa que el mal Y hacer daño Reacciona a Rocío Carrasco al ver sus palabras O sea, a ver A ver una cosa Rocío Carrasco Tú estuviste tres años Yo aquí voy a abrir un melón Y me voy a mojar Y que no tendría ni que hacerlo Pero bueno Yo he visto actitudes de Rocío Carrasco Antiguamente un poco alteradas Igual que Antonio Vita en Crónicas Marcianas Y últimamente Una persona como ella Que está destrozada Que no para de llorar por sus hijos Ya en Monte Alto Como trata a su tío Cruzando los dedos, ¿no? Y tratándolo como si fuera un perro Ayer, por ejemplo La chulería esa que tenía en Sálvame Hasta nunca y guapis tal No sé qué Ese vacileo que trae Ese vacileo lo trae de serie ¿Vale? Recordemos que han ido periodistas a Sálvame Donde han contado que esta chica Quería ser cantante Chica Almodóvar Y que como no consiguió Ninguna de esas oportunidades Le liaba unos zapatos Tanto a la madre como al padre ¿Vale? Esta para mí siempre ha sido una niña malcriada ¿Vale? Con mucho carácter y muchos cojones Entonces Lo que yo quiero decir aquí Es que Habría tenido discusiones con Antonio Avid Pues seguro Pero ya te digo yo que esta se engrifaba Que flipas Es decir Engrifar Hablo yo aquí en Cataluña Engrifar es Que si Antonio Avid gritaba Ella también se engrifaba Y se ponía adelante Y gritaba también ¿Vale? O sea Que ya está bien De ahora Hacer creer Que Olga está mintiendo En estos 22 años De relación Etcétera Etcétera O sea Olga Ha vivido 22 años Bajo el techo de este señor Olga Está dolida Porque es una mujer Cornuda Nos guste la palabra O no Su marido ha sido Infiel ¿Vale? No por ser infiel Hay que machacarlo a ese señor Porque todo el mundo Puede cometer errores Y la infidelidad Está a la orden del día Sucede Y es algo que es Normal En el sentido Que sea normal No significa que esté bien Cuidado Pero al final Siempre te acabas enterando De que si el vecino De que si tu mejor amigo ¿Me entendéis? Pero no por el error Que ha tenido Antonio Avid Hay que machacarlo Y tampoco Tenemos ahora mismo Que como no se puede Con Antonio Avid Y como Marta Riesco Se ha engrifado Como un gato Y se está enfrentando A todos estos ¿Vale? Ahora el próximo objetivo Es destrozar A Olga Moreno Por la entrevista que ha dado ¿Vale? Porque ellos Ellos pensaban Ellos su sueño Era llevarse a Olga Moreno A su terreno Y que en las entrevistas Como ella estaba dolida ¿Vale? Una mujer como digo Cornuda Y que su marido Pues le ha sido infiel Ellos pensaban Que esta entrevista De hoy miércoles Pues ella iba a soltar Algunas pullitas Hacia su marido O abrir algunos melones Para ellos cogerlo Y utilizarlo De arma arrojadiza Contra Antonio Avid Cuando se han levantado A primera hora Los de la cúpula Y Jorge Javier Con los 237 galgos ¿Vale? Pues han ido a verlo Y lo único que hablaba Esta mujer Son maravillas De su marido Estamos hablando De una mujer Que podría haber dicho Alguna burrada Puesto que está dolida Porque su marido Se ha ido con Marta Riesco Bueno Pues abrimos La revista Semana Y habla maravillas Entonces ¿Qué pasa? Que como no hay contenido Como no ha lanzado Ninguna puya Para ellos utilizarlo Y estirar el chicle Toda la semana Invitamos a Rocío Carrasco Invitamos a Rocío Carrasco Y que ella Vaya analizando La entrevista Para así Crear morbo Y contenido Y ahora de repente Olga Moreno Es la peor persona Del mundo Vuelvo a decir Rocío Carrasco Que tendrías que besar Por donde pasa Olga Moreno Tendrías que besar El suelo Por donde pasa Olga Moreno Porque ha tratado Sus hijos Como si fueran suyos Y no era su obligación ¿Vale? Porque ella se enamora Del padre Aparecen dos niños pequeños David recién nació Y la niña un poco más grande Y ella dice Me da igual Yo me he enamorado de ti Y tiro para adelante Con los dos niños Porque quiero estar contigo Seguimos chicos ¿Qué digo antes? Samejante sandez Vale, no, esto no Tú has sido partícipe De todo lo que me ha hecho Asegura Rocío Rocío Carrasco Quiere poner el foco Sobre Olga Y todo lo que le ha hecho pasar Durante este tiempo Sabes todas las situaciones Lo has hecho tú Junto con el ser Tú has sido partícipe De todo lo que me ha hecho Siendo madre Cómo eres vergüenza Debería darte Lo que has hecho Con otra madre Que soy yo A ver A ver, a ver Es que me flipa Que se compare a ella O sea, ella Se ponga la misma frase Rocío Carrasco Y madre Y ella se compare A Olga Moreno Como madre La habéis escuchado, ¿no? O sea, siendo madre Eres una vergüenza Porque yo soy madre Y mira lo que me has hecho Lo primero de todo Que madre no es la que pare Para mí Para mí no es la que pare Sino la que está ahí Al pie del cañón La que va al colegio La primera menstruación Los primeros problemas En el colegio Deberes Vacaciones Etcétera Etcétera Y tú no has ejercido De eso ¿Vale? Y lo poco que has ejercido Los niños no querían ir Entonces Aquí no te compares Con Olga Porque Olga Ha sido una madraza Que el padre Ha hecho alguna exclusiva Que a ti te has sentado malamente ¿Y qué? Esto es una guerra Que tenéis los dos Mientras Antonio David Estaba haciendo la exclusiva Bien o mal Me da igual 20, 30 mil pavetes Para la casa Y que no faltará Nada en la casa Olga estaba con los niños Ahí cuidándolos ¿Vale? Y luego llegaba el padre Y los cuidaba también Porque lo que joder Tiene que joder Tener obsesión Contra una expareja Y encima Que esos niños Adonen a esa expareja Porque tienen Adoración por el padre Y por Olga Que es como su madre Eh... Rocío a Olga Me habéis robado El amor de mis hijos Además A ver Escúchame Rocío Es que el amor No se roba Ni se regala Ni se toma apestrado El amor es estar el día a día Luchar por tus niños Lo mismo si hubieras luchado Si hubieras luchado Por tus hijos No te habrían robado nada O no hubieras permitido Que te robaran nada Pero bueno Además cuando Olga asegura Que sus palabras En estos meses Han sido un calvario Desde que vuelve Supervivientes Y como se encuentra Antonio David Rocío no duda en responder Al ser le da igual Exactamente igual Su hija Su hijo Le das exactamente igual Tú Y lo de la llamada Tu matrimonio Ya estaba roto Antes del documental Y los que habéis destruido Mi vida Sois vosotros Una parte Me habéis robado El amor de mis hijos Y eso Tú has sido cómplice Fíjate Los titulares Tan repugnantes Que puede decir O sea Cuando a veces Dice Jorge Javier Es que el ser Es que esto Es que no sé qué Y la frialdad esta Tío Con la que habla Por favor Hombre Está hablando De sus hijos ¿Cómo puede decir Una madre como ella Dice que es madre Y que estaba llorando Ayer por la mañana Que Antonio David Le da igual Sus propios hijos Hostia Rocío no ha dudado En decir Que ha sido La que ha estado Fomentando Porque otra mujer Que está viendo Que su marido Está machacado Haciendo daño Y poniendo a los hijos En contra Hubiera dicho Se acabó Cree que ella Todo esto le venía muy bien Y que se ha hecho La madre de quien no es Y se refiere a ella Directamente No son tuyos Los dos son míos Tú tienes una Eso no lo hace nadie Que tenga un poquito De vergüenza Y de humanidad Para mí Para mí como espectador Olga Moreno Es la madre De estos tres niños Rocío lo siento Tú realmente A día de hoy No tienes ninguno Pero porque tú Te lo has buscado Y no has querido luchar por ellos Además Jorge Javier No ha dudado En hablar de la figura De Olga Moreno Y lo que piensa de ella Olga Moreno No es ninguna víctima Ha tomado determinaciones En la vida de Rocío Flores Que jamás debería haber tomado Contra el criterio de Rocío Carrasco Y de cualquier madre Con tres dedos de frente Bueno aquí que le va Mira se le está poniendo cara De malo tío En fin chicos Bueno Pues esto O sea que le han robado El amor de sus hijos Dejar en comentarios Que pensáis Porque a mí la verdad Que me entra la risa Suscribiros sobre todo Por favor Que estamos cerca Vamos para los 62.000 Suscriptores El que pueda Que se haga miembro Desde 0.99 Dale un buen like Comparte este vídeo Deja un buen comentario Sobre todo Para saber tu opinión Os quiero Y gracias por estar ahí Siempre de verdad Gracias por ver el video